Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos amiguitos a esta reseña de el Fórmula 1 23. Así es amigos, como cada año tenemos un nuevo juego de Fórmula 1, yo le digo el FIFA de las carreras, pero bueno, esa es otra cosa. Y en esta ocasión, bueno amigos, pues vamos a hablar del Fórmula 1 23. Así es, tenemos el renovado juego de Fórmula 1. Y el día de hoy vamos a hablar si en realidad vale la pena cambiarse. Bueno, pues hoy vamos a ver todos los cambios que ha habido, las cosas chidas por las cuales sí vale la pena cambiarse. Y las cosas no tan chidas, que bueno, ningún juego es perfecto, así es que vamos a empezar. Empecemos con las partes chidas y la primerita y más importante, obviamente para mí, es la conducción. La conducción cambió bastante, hay que remarcar que bueno, pues en el juego es muy importante la conducción, porque obviamente es un juego de carreras. Y bueno, cambió fundamentalmente en dos cosas, dos cosas que son bastante importantes. La tracción del carro. La tracción es bastante más manejable, sales de las curvas y puedes acelerar un poco más rápido, sin que el carro se mueva de la parte de atrás tan rápido. Sí llega a moverse, pero es muchísimo menor. Otra de las cosas que hay que remarcar es la frenada. La frenada es bastante más realista, cuesta un poco más entrar en las curvas, cuesta un poco más colocar el carro en el punto exacto para tomar la curva como deberías o de la mejor forma. Y la verdad es que está bastante bien. En cuanto al cambio de la conducción, ojo, en el Fórmula 1 22 había esta conducción, estaba bastante padre, pero después de algunas actualizaciones el juego se arruinó. La conducción ya era bastante más sosa, bastante más rara, te costaba salir de las curvas, entrabas más fácil a las curvas, sí, pero era bastante extraño. La verdad es que en este juego está bastante bien y te da una sensación de sim racing bastante, bastante buena. De aquí vienen mejoras bastante interesantes que, bueno, pues me llamaron la atención. La mejora más grande que creo yo tuvo el juego fue el F1 World. El F1 World es un modo de juego bastante interesante en cuanto a las competencias multijugador. Vas a poder jugar con más gente y de más formas. Básicamente lo que tienes que hacer en este modo es ir modificando tu carro multijugador y este vas a poder ir modificándolo dependiendo de las carreras que hagas. No solamente vas a poder modificarlo visualmente, sino también en cuanto a rendimiento. Quiere decir, entre más carreras ganes, más oportunidades de que mejore tu carro vas a tener. No te preocupes, no te van a enfrentar con personas que tengan un carro muchísimo mejor al tuyo, sino que esto va en cuanto a rangos. Básicamente el F1 World va a poder implementar lo que son carreras ranqueadas y la verdad es que está bastante interesante, sobre todo por la parte competitiva. Necesitas probar este modo de juego para saber si es lo que te interesa o no. Pero personalmente yo no lo he utilizado tanto, ya llevo muchas horas de juego en Fórmula 1 23 y no lo he utilizado casi nada. Pero ahí está y se agradece. Otras cosas que mencionar que fueron cosas que me gustaron, bueno, obviamente los nuevos circuitos, las nuevas actualizaciones de alguno, como el quitar la chicane en España. Y bueno, algunos otros ajustes menores que pues se tienen que comentar. La parte que sí me agradó bastante fue que agregaron comentaristas nuevos. Y está todo listo para ver a pilotos de clase mundial luchar por el primer puesto. Tanto para la parte de España como la parte de Latinoamérica agregaron comentaristas nuevos, agregaron ingenieros o bueno, las voces de los ingenieros nuevos. Me gustó como suena, aunque bueno, obviamente se extraña lo anterior, pero está bien, es un cambio y creo que va progresando. Ahora vamos con las partes que no me gustaron tanto del juego. Y la verdad es que no son muchas, pero obviamente el juego no es perfecto y tiene algunos defectillos. La primera cosa que no me gustó es que las salas online mejoraron, sí, sí mejoraron en cuanto a rendimiento, pero todavía hay una poca optimización. De repente ves algunos bugs que dices, ah caray, esto es increíble que siga sucediendo. Y pues obviamente no puede seguir pasando, sobre todo en un juego que es bastante caro y que obviamente se podrían implementar sin problema más servidores. Porque ya muchísima gente lo está jugando y obviamente necesitamos una mejora en esa parte. En un juego competitivo necesitas que sobre todo cuando estás compitiendo con personas reales de otras partes del mundo, bueno, pues que funcione bien. Y hay bugs que son bastante tontos si quieren verlo de esa manera. Otra parte que no me gustó y que creo que aquí sí se pasaron un poquito de lanza es el modo carrera. El modo carrera sigue exactamente igual que en el Fórmula 1 22. Parece que lo único que dijeron, ah, vamos a pasar exactamente este modo como está. No vamos a modificar más que obviamente los carros, los pilotos, los nombres y se acabó. Para las personitas que jugamos el modo carrera, bueno, pues esto sí es un poco decepcionante porque esperas algunas modificaciones, algunas cosas extras, no lo sé. Creo que se estuvieron enfocando muchísimo más en el modo historia, que ojo, ya hablaremos de él, pero sí nos dejaron un poco de lado nuestro modo carrera tan importante. Ahora, en cuanto al modo historia, Breaking Point 2 no es un modo historia malo. Todavía no lo he terminado al 100%, pero ya llevó un avance bastante considerable. Es interesante el modo historia, es bastante bueno jugarlo, es emocionante. Sí, sí podría decir que tiene todas estas características, pero ojo, tampoco es tan bueno. Es decir, lo juegas, lo terminas en 3, 4 días y listo. Ya no tienes más modo historia para todo el tiempo, entonces creo que esta parte yo no diría que es mala, pero tampoco es tan buena como la hacen creer. Sobre todo en los trailers de salida le meten mucha información del Breaking Point, hacen mucho hype por este modo de juego, pero yo creo que no es tan bueno. En conclusión amigos, el juego es bastante bueno, yo creo que podría darle una calificación de 8.5 de 10. Podría recomendarte que si a ti te gusta mucho la Fórmula 1, como a mí, bueno, no la pienses. Compra el juego, porque la verdad hay un gran cambio y es bastante bueno. Cómpralo, porque te vas a llevar una gran sorpresa al jugarlo, sobre todo con la parte que comentábamos al principio, la conducción. Pero si solo juegas ocasionalmente y dices, bueno, pues yo nada más lo compraría porque pues me llamó la atención, vi los trailers, me gustaron, etc. Y de repente ahí juego una que otra carrerita solo, el multiplayer casi ni me gusta. Entonces yo te recomendaría aquí que si lo compres, pero que esperes una oferta un poco más llamativa. Porque la verdad el precio se me hizo a mí un poco alto, bastante alto diría yo. Pero si te sale un poquito más barato, creo que vale más la pena comprarlo. Ahí está mi recomendación, ahí está mi punto de vista. Les vuelvo a recordar que esto es precisamente mi punto de vista. Y que si ustedes tienen alguna cosa que no les agradó, alguna otra que sí les agradó. Bueno, pues déjenmela aquí debajo en los comentarios. Y yo las estaré leyendo e intentando contestar algunas de ellas. Por ahora es todo amigos, espero que les haya gustado el videíto. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse y a echarnos unas carreritas. Bye. Bien, muy buen trabajo. Manejaste de maravilla. 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 ¡Gracias!